Ok, estamos listos Ok Ok, primera partida, ronda 1 Ronda 1, gano en Yoshi Gano en Yoshi Oye, me parece Nos montamos cojones y gano un train de Nairon Lo da un poco difícil Para Gano por la modalidad La modalidad de Yoshi El combo gay nos confirma Pero Pero La cosa que tiene Gano, gano un pie Pierde 3 interacciones Pero las 3 ideas, y está en kill percent Y está en kill percent Y con control del stage Es un momento sólido Además hay un comienzo muy fuerte por parte de Ganondorf Pero es que está construyendo porcentajes Lo que quiere llevar atrás Le pasemos con Nair, y en primer estado con el perro Le quemó el Jumbi Por aquí Si bien gano Y en primer estado Si bien gano Si bien gano Ahí está, ese es un gano Pierde 2 interacciones y está listo Ay, me hace muy fuerte por parte de Ganondorf Sí Tenemos un minuto a 50 segundos de partida Ya una instalación cada uno Sí Vamos a ajustar su B&B sin comprometerse mucho Lanzar proyectiles El probartil Si, ya lo pido. Pero me jugamos muy bien. Muy buen uso por parte de Ganon del stage. Y más lo sé para que yo suba este ataque. Bueno, no puedes jugarle a Ganon en las zonas de trade, porque Ganon siempre te da la necesidad de la luna un poco más fuerte. Si te toca un Ganon puedes ir para eso de las cosas, o las zonas de 60 que vendrán. Bueno, hasta moriendo incluso, claro. Depende, ¿no? Por ahí Ganon golpeando opciones defensivas. Cubre con todo el stage, pero... Y cubre el call con Warlock Kick. Ahí estamos buscando emparejar. Lo tiene por el stage. Voy a sacar por 3. Me quedé pegado. Se sincronizó el video con el audio. Un poco viendo Ganon tomando mucho la opción del rol. Me imagino que... Me quedé pegado mucho la parte de la medida de la partida. Sin embargo... Para cualquier puni, se ganó... Duro. Y bueno, hay una manera muy particular de jugarle Yoshi. Ahí, se olvidó. No lo dejan uno explicar y ya... Y ya tremendo bien. Bueno... Una de las debilidades de Ganon es que... Tú sacas por el stage y con el cuadri. Es muy proyectado, ¿no? Sí. Tienes casi, casi free edge para ahí. De una manera... Quitando ese... El... 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 lo puedes cubrir incluso con downbeat va a cubrir con downbeat en el segundo game vamos a battlefield vamos arriba test y bueno, buen test para Joshi también, me parece que en particular que balón haya hay que darse 6 hay buen uso del space buen inicio del game, manteniendo esa racha haciendo eso, con esta respuesta que vamos a ver el game el space la posición los dos no saben que van a poner el primero pero test tiene como el padelano lleno y la mayoría de las pesetas si, por ejemplo test lo molesta con los padelos y están ligando a caer el primer stop solo 20 porque te 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 al venotral cuando comprimas el venotral siempre hay tanto por ciento de daño porque haces el downbeat y el y siempre hay momentos como ti leo pero no es necesario mas y un poco el ganó jugando central el ganó lo manté en un job el 6 creo que test tiene el downlow si la primera partida la primera partida se les ganó sorpresas ya vamos a caerse durisimo pero ahorita ya estoy jugando el entrar ya te medí ya tienes tu ojo y ya ganas el test si pues definitivamente no le puedes jugar en la zona de post explotar esta falta de velocidad y yo estoy con la capacidad de cubrir mi record y con el con el x con el x este ok 2 eh ya se trata fue el con el x si osea lo vio con jab lo vio con jab y se va a un smash y se va a un smash y se va a un smash si se va a un smash pues me imagino que me imagino que me imagino que es como como un option select osea no es realmente el mismo que un select pero osea ya pues se penetre si a un smash osea claro lo que estas poniendo que hagas bien el log o que no hagas bien el log un poco un poco como el test de mili que tenia capitán 5 ajá esto puede ser game si 2-0 sólido de tomas 2-0 el jd bueno y lo que comenzaba sólido por parte de gana me imagino que fue un download completo por parte de gana download completo y ronda 1 lista y ronda 1 lista